Salmo 24 Salmo 24 Descúbrenos Señor tus caminos, porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos Señor tus caminos. Qué hermoso podernos encontrar con este Salmo 24 que nos habla precisamente de descubrir el camino del Señor. Es una súplica del salmista que se dirige a Dios con esa intención, Señor descubre tus caminos para que pueda caminar en tu senda. San Pablo nos va a decir esas hermosas palabras también de que llevamos un tesoro en vasijas de barro. Llevamos nuestra fe, llevamos nuestra vocación y es muy sencilla y delicada. Por lo tanto, hoy nos acogemos a Dios y le pedimos al Señor, Señor descubrenos tus caminos para que podamos permanecer en tus sendas. Y pienso yo que esa debe ser una de nuestras oraciones en el día a día. Todos los días debemos levantarnos con esa misma actitud de súplica, Señor descubrenos tus caminos para que podamos hacer tu voluntad, para que podamos cargar la cruz del día a día y podamos con ella también alabarte y bendecirte. El Salmo nos dice, porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero. Ciertamente, Dios es un Dios de bondad, un Dios que no se deja ganar en misericordia, un Dios que no se deja ganar en generosidad. Y si somos fieles a sus caminos, siempre nos va a respaldar con su amor y con su misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En este fin de semana, te bendecimos en el nombre de Jesús y te invitamos para que asistas a la Eucaristía, allá en el lugar donde estás, a la parroquia donde estás, ve a la Santa Misa. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.